A ver bandón, aquí estamos, le checamos el tiempo al carro del julio y aquí vino acá un camarada acá de Huentitán para checar unas cosas de un Spirit RT 93 carnal 93, Spirit A ver, cuéntanos, cuéntanos qué pasó con ese carro, obviamente aquí no está no está aquí el carro, pero cuéntanos qué pasó con el coche lo que pasa que no aventaba chispa el carro jalaba bien ajá, de un de repente te dejó tirado tirado, literal lo llevé con un eléctrico ahí de Huentitán pegado a arquitectura como unas tres cuadras y me dijo que era el alternador y ya después de arreglaste el alternador él me arregló el alternador o sea, por el alternador no había chispa, dijo ok, ok se la compré, le pagué ese servicio ¿cuánto te cobró de eso? me cobró 721 pesos ok y luego de ahí viene que sigo, siguió sin haber chispa correcto siguió sin haber chispa ok ¿qué hizo ahí? ¿qué procedió? este, yo desconecté para ver si estaba cargando el alternador desconecté los postes y me dijo prendido el carro prendido el carro el carro siguió prendido pero se apagó literal y lo volvió a conectar los postes y ya me dijo que eso estaba mal que lo iba a madrear yo la computadora quise volver a echar a andar el carro y ya me encendió y me dijo que ya había mareado la computadora ok pero antes de ella me había hecho gastar en una bobina de hecho esta bobina cambió bobina tapa 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 muela también sí, muela muela y cables ¿cuánto te gastaste de eso, bro? pues otros 700, 800 pesos ¿y el carro? igual sí, igual ¿qué te dijo después de eso? que era la computadora que la había madreado ya venimos bueno, la traje ya me contactaste ya ahí, ya entro yo me contactas, ¿correcto? sí, por YouTube y por TikTok que la verdad te sigo ok, gracias, gracias y pues resulta ser que prendió como si nada así es funcionando todo al 100 así es gente este yo le dije que se trajera las cosas que intervienen para que haya chispa como la computadora el distribuidor el efecto hall la bobina ya nomás queda intermedio el cableado para que haya chispa el chiste es que le calamos todas sus cosas y el carro este jaló jaló todo como si nada prendió prendió y me dio gusto ya voy a descansar porque la computadora está buena pues bye entonces ya ya medianamente tienes tu diagnóstico va a estar ahí el problema en el cableado en el cableado y que no vayan para allá no, no pues no créeme que no eres el único que batalla con con pues ahora sí con unos pinches chorcolatines con los tuerquitas adivinólogos que que piensan que que es bien fácil los ven mucha gente aquí dice son carros viejos cualquiera los arregla no te ha tocado pero pero la verdad es que la verdad es que no banda tienen su chiste la neta es un arte arreglar cada tipo de coche no porque sean trailer no es tecnología alienígena pero tienen su chiste cada marca tiene su chiste así que no se dejen del pinche tuerquitas que le esté adivinando si le va a adivinar que le adivine con el dinero de él que él compre sus cosas y si no jala le pagas o no le pagas carnal si no jala no pues si no jala me hay que pagarle exactamente y ya hay y ya hay que se quede con sus piezas de refacción por pendejo así es algo más que agregar no pues la verdad que me sacaste de de la duda de esto de la duda más que nada y recomendado realmente recomendado aquí el ovni gracias perfecto hermano ya cuando gustes pues ya te traes el coche ya que jale y aquí lo chocamos si así va a ser perfecto gracias guamba ahí nos vemos